¿Qué tal amigos de Tondra Toys? Bienvenidos a los Minis de Joel Baxter. Hoy tenemos una pieza muy interesante y muy querida por los coleccionistas vintage. Él es He-Man de los Master of the Universe. Este He-Man es una de las dos versiones que salió en México. Este es el Auriman. ¿Cómo puedo saber cuál es cada uno? Sencillo. En la parte baja de la espalda, arriba del cinturón, debe decir Mattel Inc. 1981. Y tanto su escudo, su espada, su pechera y su hacha deben de decir México. Otra cosa muy importante es que en la parte de la cabeza, abajo, aquí aplastando la cabecita, debe decir en la parte de abajo, en las letras, México también. Esta figura es muy interesante, muy clásica y muy buscada por los coleccionistas extranjeros. Esta versión es la Auriman, como les comento, y es una chulada. Voy a darle una pequeña vuelta y no debe de faltar en tu coleccion.